Veamos estas dos imágenes. ¿En qué lugar el aire te parece más contaminado? A simple vista, podríamos decir que la calle. Los vehículos emiten gases, estamos en contacto con las emisiones de las industrias y hay muchas personas que circulan. En cambio, el otro es un ambiente cerrado, no debería llegar la polución del exterior y por lo tanto estaría menos contaminado. Ahora veamos estas cifras. Esta es una estimación de las muertes anuales por contaminación del aire exterior. Y estas son las muertes por contaminación del aire interior. Constantemente hablamos de reducir las emisiones de gases, autos eléctricos y otro tipo de cuidados del medio ambiente. Todas estas políticas son fundamentales y necesarias. Pero, ¿cómo es posible que la contaminación interior se cobre más muertes que la exterior? ¿Y por qué nadie habla de esto? La contaminación del aire en interiores existe. Y no es algo nuevo, siempre existió. Si encerrásemos a una persona en un frasco gigante con oxígeno ilimitado, pero sin renovación de aire, probablemente muera por la contaminación que ella misma genera. El problema está en que nuestros interiores cada vez se parecen más a ese gran frasco. En 1976 hubo un incidente en un hotel ubicado en Filadelfia, Estados Unidos, llamado Bellevue Stratford. Ahí se organizó una convención de veteranos de guerra. Unos días más tarde, 29 de los asistentes murieron y 182 contrajeron una enfermedad similar a una neumonía. Meses después, se descubrió que esta tragedia fue causada por una bacteria que circulaba dentro del edificio. La bacteria logró reproducirse por todo el lugar debido al sistema de aire centralizado del hotel. Este tipo de situaciones en las que un edificio actúa como propagador de una enfermedad son conocidas como síndrome del edificio enfermo. Y son más frecuentes de lo que creemos. La OMS estima que esto sucede en el 30% de los edificios modernos. En la mayoría de los casos, sucede por un sistema de ventilación que recicla el aire del interior. El problema está en que estos edificios son completamente herméticos. Las ventanas no pueden abrirse y no logra entrar suficiente aire externo como para limpiarse. Pero esto también puede suceder en tu casa. Se estima que pasamos cerca del 85% del tiempo de nuestras vidas en ambientes cerrados. Y otros estudios científicos señalan que la concentración de partículas contaminantes puede resultar entre 2 y 5 veces mayor que las de ambientes abiertos. Lo interesante es que estos contaminantes surgen, en su mayor parte, desde dentro. Desde cosas como el humo o el tabaco, productos de limpieza, pesticidas, cosméticos, humedad y moho, hasta sustancias que se encuentran en los materiales de construcción. Esta situación es todavía más grave en los hogares más pobres de países en vías de desarrollo. Es muy común la práctica de cocinar o calentar un ambiente con combustibles sólidos, como madera o carbón. El problema está en que estas combustiones generan toxinas que quedan encerradas en ese mismo ambiente. Esto resulta en cerca de un millón y medio de muertes anuales. Las consecuencias de este tipo de contaminación van desde irritación de los ojos, síntomas nasales y dolores de garganta en los casos de exposición más leve. Pero puede llegar a producir una bronquitis crónica o cáncer de pulmón en casos de mayor exposición. Es algo grave que debe ser tenido en cuenta. Unas simples recomendaciones para disminuir este efecto en tu casa pueden ser abrir las ventanas, usar un purificador de aire y evitar los combustibles sólidos siempre que sea posible. También es una buena idea poner más plantas en tu ambiente. Son capaces de eliminar muchas toxinas que se encuentran en el aire y renovar el oxígeno. Pero a veces no tenemos control de los espacios en los que nos movemos. El trabajo, la escuela o el transporte público también pueden verse afectados por este tipo de contaminación. Por eso es necesario comenzar a incorporar algunos hábitos a nuestra rutina y ser cada vez más conscientes de que esta problemática es real. Y lo más importante de todo es que se puede prevenir. Gracias por ver el video.